Alguien Yo sé que alguien va a cruzarse en mi camino Alguien que va a surgir como una luz o como un grito Alguien que hoy ya presiento que de mí no está distante Alguien, alguien, alguien Que va a arrastrarme como arrastra la hoja al viento Alguien que para siempre va a volar mi mismo vuelo Alguien que seguirá mis pasos ande donde ande Alguien, alguien, alguien Con quien beber las emociones gota a gota Alguien con quien amar y con querer las mismas cosas Alguien con quien dichoso compartir el mismo aire Alguien, alguien, alguien Alguien que me traerá el calor que falta por la casa Alguien que oyentará las mil palomas que me cantan Alguien que llenará mi vida como nunca nadie Alguien, alguien, alguien Alguien que va a arrastrarme como arrastra la hoja al viento Alguien que para siempre va a volar mi mismo vuelo Alguien que seguirá mis pasos ande donde ande Alguien, alguien, alguien Alguien con quien beber las emociones gota a gota Alguien con quien amar y con querer las mismas cosas Alguien con quien dichoso compartir el mismo aire Alguien, alguien, alguien Alguien que me traerá el calor que falta por la casa Alguien que oyentará las mil palomas que me cantan Alguien 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 Alguien